2x partido 5 2x partido 5 menos x partido 2 menos x partido 2 igual a x partido 5 esto la que no... ¿está la la prueba de cuantos minutos? ¿la habéis fijado? lo más abre menos k la has copiado es que yo la copio siempre otra vez de nuevo y ahora 10 entre 5, 2 por 2x yo lo haría en dos pasos pero bueno 10 entre 2, 5 por x menos 5, 2 por x y ahora los pasos dos para la izquierda porque todo tiene ¿y ahora es donde me dieron? 4x menos 5x menos x menos 2x menos 3x ¿y ahora qué estás? menos 3 pasos adquiriendo en la derecha no van a ir bien y tú ya serías ya sabías ya también de orar aquí pero para lo que haces no veas quiere venir a tonter con los ninjas de acá en tu casa Os nubeais o orro? Os nubeais o orro? O que, os quitan el número y os volveis los Os quitan el número, os volvéis ló Dime, yo no sabía que yo tenía que arrojar Como que era nada Un pleto Venga, otra Vale, una de cambio Vale ¿Dani? Diga una 5 menos X Partido 2 Menos 2 Igual ¿Así? Sí 1 menos X Partido 2 Menos 2 paréntesis Y aquí más 1 3 Venga Pongo un 1 aquí Mínimo con múltiplo ¿Cuál es? 6 Yo como soy cortito Lo hago bien de nuevo Yo pongo el 6 por El 6 El 6 6 6 6 6 6 entre 2 6 entre 2 3 No lo hago todavía Voy a gritar ¿Vale? Aviso No, no, no No grite No grite No Todavía Me espero 6 entre 1 es 6 Ni esto lo hago Lo dejo Pero eso Algo, ¿no? Sería 2X 6 entre 3 2 Es que no lo hago No lo hago Yo hago la división Yo hago la división Y ahora voy a multiplicación No, ahora sería 15 Y gracias a lo que ha dicho Camacho La humanidad Va a ir mejor Aquí parece que está el punto normal Igual a 3 Menos 3x Menos 3x Menos 4 Por 2x Esto voy a poner 4 4 por x Menos 4x Menos 4x Menos 4x ¿La tengo que terminar? Sí La x a un lado ¿Qué ves? ¿Dónde te va a bajar? Menos 3x Más 3x Más 4x Es igual A 3 A 3 Menos 4 Más 2 Menos 5 Es que no lo hago Ah, no, vealo Mira, Alejandro A la escala 4 y 3 Ni tiene por qué hacerlo Ni tiene por qué hacerlo 1 Sería 2 2 3 2 3 Eso La escala A ver, no lo hago ¿Y la fórmula es de un grado como era? Que la de segundo grado no lo hago No, va a ser la de primer grado No, pero la fórmula lo hago ¿Qué pasa? No, no, no No, no, no Cuando yo la explique la voy a copiar 30 veces No, no No te preocupes No, no ¿Te digo que una cosa de mí? 4 4 Venga ¿Borro? ¿Borro? Sí 2 ¿Y? Raúl Dime 2 ¿Qué? ¿Repetir? No No Lo tienes que hacer, es como el que tienes que estudiar por la tarde 2 Mientras ¿Qué? ¿Te lo hice? ¿Qué? ¿Te lo hice? ¿Qué? ¿Te lo hice? Hablado 2 Mientras 2 2 Mientras 2 Tú no hagas las tareas de tu tía O sea, que tú te pones a hacer las tareas y tu tía Te coge y te mete la mano y no la agarra Raúl, que te deja, no Te arriccó la cabeza en la mesa, ¡pum! Te llevo a la playa a las 4, yo quería estudiar Nunca no quería estudiar Nunca Te lo juro, nunca pensé que me iba a escuchar decir eso Que yo quería estudiar, te lo juro Sí, pero aquí hiciste el esfuerzo de estar a la playa Pero si le dije que no, que tengo cosas que hacer No, te lo estoy ¿Por qué cuáles? Sí Entonces Aprovecha, por madre no hay ¿Quién? Menos X más 2 partido de 6 ¿Sí? Igual a 3X partido de 2 más 1 ¿Así? Sí Aquí no es la salida, ¿eh? Mira más A mí sí Porque acá me la salida, por ejemplo Y yo Y yo Y ya te he estado 12, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, dímelo No Dímelo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Quién me está haciendo? ¿Quién? No sé, ¿eh? No sé ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sabe una frase latina que dice Escusatio non petita Acusatio mai Si no se pide Escusa Y tú te excusas Es que ha sido tú Yo no te he dicho a ti nada Otra vez ¿Quién ha sido? Tú no Yo no ¿Qué te pasa? No sé yo No sé yo No sé quién ha sido Alejandro ¿La ha sido tú? Sí Vergüenza Toma, toma Toma las copas ¿Dónde están las copas? Toma las copas 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 pero no lo voy a dar yo no he dejado le tiran coste te pago un puñetazo y te lo dejado no, yo lo he dicho cuando le hace el plan el mínimo es un múltiplo de 12 6 7 media 9 9 6 entre 3 4x y aquí es donde la gente la lía 6 entre 6 y 1 menos x no no menos x es que yo estoy cortito poco a poco y la gente la lía porque no sabe que pone un número pone menos x más 2 y ya está pero mucha gente no 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 Si Venga otra Una de carne De carne De carne De carne De carne ¿Qué te quiero tocar? ¿A mí? Eh... Los páginas ¿Llevas llave? No ¿Sí o no? Pero que sí El tema ha dicho que no llevaba llave No, no sé O sea que tú estás a la calle y no sabes si llevas llave ¿Llevas móvil? No No ¿Llevas llave? Porque lo dejo en mi casa siempre Y el tránsito de fondo ¿Ya? ¿Qué? No se dan vuestras Anda, ellos cuando éramos jóvenes y no teníamos móvil niñas casi ya ¿Qué crees casi ya? A las nueve en la casa, punto, ni móvil ni nada Como la lie te llevaba dos tontas y te la llevaba Como te pelee... Cuatro tontas Sí No lo sé, hubiera Defiquí cambios El capítulo de enredador no tengo niña La stevia Un toy A la tontes Un toy Un toy M o multiplano, Raúl. 24 entre 4. Él busca el número más grande, ahí viene. Ahí viene. No, entre 12 no me voy a dejar 24. Y ahora, 24 entre 12, por ahí tiene 6. 24 entre 12, no, 24 entre 3. Digo... 24 entre 12, no. 24 entre 12, no. 24 entre 24, 1. 21. Sal corriendo, eh. Sal corriendo, eh. Sal corriendo. Y ahora. Corriendo. Ponemos ahora. 31 menos 24, por paréntesis. No es así. Mira, 24. Bueno, Carmen, todos los fallos que llevas son menos. Sí, pero ahí. De hacerlo, destiga un. No por el número. Entonces, tú piensas. 24 entre 12, doy a hacer 2 por x, 2x. Y 2 por 2, 4. Poner menos que x en medio. Tienes que tener en cuenta este número. Pero eso ya lo sabía yo que te iba a lugar. Pero menos que x en el mercado. Y ahora sería, menos por más, menos. 2 por x, 2x. Menos por menos, más. 2 por 2, 4. Cuatro. 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 Niño. Niño. El árbitro. Una vez viene una mujer a recoger al niño. Cuídamela. Y le digo al niño. La puerta abierta. ¿Estás abajo de Antonio? Digo, José Antonio, ¿tu abuela? Que nada más. Claro que nada más niña. La mujer se ha perdido. Esa está abuela. Formas de liarla, exacto. ¡Otra! Con lo que has de comer ha sido tan bien empujarte, ¿no? Ahí, ahí. ¿Para qué te complica? ¿Para qué te complica? ¿Para qué te complica? ¿Y todo esto ha salido bien? ¿Para qué te complica? Me podías conseguir una figura. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Qué sale? Salen ahí en la casera, ¿no? No, no puede ver. Cuando me traiga todo, se lo usted dice. No. 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 Porque luego como ponen esta mano. No sé. Igualmente, se van a mojar bien. Este. Y ya está. Lo demás lo tenéis matáis como sea, porque yo mañana voy a hacer la de segundo grado. Que Dani lo está deseando. Una narice. ¿Como que no? Una narice. Ya, ya, ya llegó el que lo sabe yo. Venga. ¿Qué hago? El mismo múltiplo es 12. Sería 12 por X-1 partido de 12. Yo estoy bajo. ¿Listo? Macho, ¿bájate algo? No, estás con las manos sobre la barriga. Quillo, no me estés viendo, ¿eh? No. Ahí te vas a ir a tu casa, tú también. Dos entradas a uno que daría ahí. Claro, dos entradas a uno que daría. A ver. Uf, qué difícil se ha pasado por ahí. ¡Adiós! Venga. Dos entradas a uno. Yo soy caos maniáticos que pongo el mundo. Vale. Igual. Pues ya sabéis los fallos que estés cometiendo, ¿no? Sí. No. No, es que el mismo múltiplo de 7, 7, 4 y 3, ¿cuál es? Igual o no. 7, 7, 4 y 3. Todos. ¿Qué te pongo en la bolsa? No. Y yo buscando, yo, yo diciendo... Tampoco. Tampoco, no. Tampoco, no, es que es menos. Menos por más, menos. Cuatro por dos es que esto es. Menos por más, menos. 4 por 1 es 4. ¿Vale? 78. ¡Vale! 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 ¡Vale!